Hola, soy Rita Sandí Ureña, Asesora Nacional de Biología. Es un gusto compartir en esta videotutoria el programa de estudio de biología que será vigente en las aulas de educación diversificada el próximo curso lectivo. El programa de biología fue aprobado por el Consejo Superior de Educación en la sección número 26 del 2017. El marco jurídico que fundamenta el programa de estudio de biología lo constituyen primordialmente la Constitución Política de Costa Rica, la Ley Fundamental de Educación, la Política Educativa hacia el siglo XXI y la Política Curricular. El enfoque curricular en el programa de biología ofrece el fundamento legal y teórico. Además, se enriquece con los tres ejes de acción de la política curricular educar para una nueva ciudadanía. Educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía planetaria con identidad nacional y la ciudadanía digital con equidad social. Desde esta concepción, el aprendizaje se considera como un proceso permanente de construcción de conocimientos, habilidades y actitudes, desde las experiencias y emociones de las personas, como resultado de sus interacciones en distintos contextos, lo que supone la organización del proceso didáctico alrededor de experiencias de aprendizaje que desencadenen el desarrollo de saberes. Intervienen en este los conocimientos previos, las vivencias, las emociones y los sentimientos de quien aprende, el contexto sociocultural, las capacidades y disposiciones para enfrentar los desafíos en la cotidianidad. Por tanto, las estrategias metodológicas deben centrarse en quienes aprenden, ser participativas, experienciales, desarrollar habilidades, desarrollar interés, motivación y curiosidad hacia la biología, potenciar la responsabilidad y la aplicación del conocimiento biológico en beneficio personal, social y global. Estas metodologías incluyen estudio de casos, discusiones lideradas por los estudiantes, proyectos de campo, prácticas de laboratorios y en el campo orientadas como investigaciones a partir del de enfoque de indagación, coloquios, plenarias, entre otros. ¿Cuál es el perfil de estudiante que se forma con la asignatura de biología? Este se fundamenta en la política curricular, educar para una nueva ciudadanía. En sus cuatro dimensiones, formas de vivir en el mundo, formas de relacionarse con otros, herramientas para integrarse al mundo y formas de pensar, que constituyen las 13 habilidades a potenciar en el programa de estudio de biología. Por ejemplo, en la dimensión 1, formas de pensar, tenemos cinco habilidades. Una de ellas, la resolución de problemas, habilidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas de solución eficaces y viables. Entre los indicadores tenemos que el estudiante formula preguntas significativas, analiza la información, evalúa las soluciones y la viabilidad de las propuestas. En consecuencia, los rasgos del programa serían, plantea preguntas y la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema utilizando diversas estrategias y metodologías. Afronta la toma de decisiones racional y críticamente con la información disponible y formula un nivel de logro asumiendo una participación comprometida en la solución de un problema ambiental. En el programa de estudio también hemos buscado cómo potenciar las herramientas para que el estudiante se integre al mundo, fomentando las habilidades, manejo de las tecnologías digitales y el manejo de la información. Los rasgos principales en el programa van a pedir que se potencien las actividades que enfrente al estudiantado en situaciones en las cuales se requiera que comprendan, apliquen, analicen, sinteticen y emitan juicios evaluativos sobre los datos e información de la que se está tratando. Las situaciones de aprendizaje que el programa de biología sugiere implican plantear problemas apropiados a partir de situaciones cotidianas o hipotéticas, brindar espacios para que los estudiantes planifiquen y diseñen sus propias investigaciones, implementar, manejar y dar un uso didáctico a soluciones tecnológicas disponibles. Por ejemplo, una serie de situaciones de aprendizaje por indagación sería la motivación que nos acerque al bosque con todos los sentidos, lo que daría paso al reconocimiento de relaciones y de las especies más importantes, para proseguir con un proceso de investigación o de indagación sobre la estructura y el funcionamiento del bosque, lo que nos permitiría sintetizar la información para comunicar los resultados y nuevamente aproximarnos al sistema boscoso. Con esto, vemos las cuatro fases del proceso de indagación, focalización, exploración, reflexión y contrastación y aplicación de lo aprendido. Las experiencias de aprendizaje del estudiantado son registradas en un diario reflexivo de experiencias y hallazgos personales. En él encontraremos apreciaciones, comentarios, fotografías, videos, diseños, conclusiones de investigación, preguntas, entre otros. Lo más representativo de los procesos de aprendizaje. Además, brinda la oportunidad de evidenciar el proceso seguido en el aprendizaje del estudiante. Por otra parte, el mural de las comunidades científicas brinda la oportunidad de evidenciar los procesos de construcción de conocimiento del equipo de trabajo, la reflexión y la autoevaluación constante de los miembros del subgrupo, el rediseño y la aplicación de alternativas de acción o corrección. Este incluye variedad de tipos de trabajo en los formatos, tanto analógicos como digitales. En el programa de biología, se contempla la idea de ser vivo como un sistema altamente complejo, en estrecha composición con el sistema medioambiental. El desarrollo de saberes biológicos en el programa de estudios se basa en las poblaciones, su dinámica y estructura, el cambio de generaciones. Desde las comunidades, la red compleja de interrelaciones y los ecosistemas, en una dinámica planetaria de la cual todos dependemos. En el programa de estudios, el diseño curricular se presenta de forma vertical con cuatro apartados. Nivel, eje temático, criterios de evaluación, situaciones de aprendizaje. El eje temático 1 de 3. 1. Los seres vivos en entornos saludables como resultado de la interacción de aspectos biológicos, socioculturales y ambientales. 2. Usos sostenibles de la energía y los materiales para la preservación y protección de los recursos del planeta. Y 3. Interrelaciones entre las actividades que realiza el ser humano a nivel local, global, con la integridad del planeta Tierra y su vinculación con el universo. Mientras que los criterios de evaluación van dirigidos en tres aspectos, el conocer, el hacer y el ser. Por ejemplo, explicar los descubrimientos en el campo de la genética, el conocer, resolver cruzamientos, el hacer y el ser, valorar la diversidad de manifestaciones heredadas o adquiridas. Las situaciones de aprendizaje van a potenciar habilidades. Se sugiere que sean trabajo en pequeños grupos para la construcción de conocimientos y la adquisición de actitudes positivas hacia el aprendizaje. ¿Qué novedad tiene el programa? Que parte del estudio de las poblaciones biológicas para organizar los contenidos de la biología. Y la metodología está basada en la indagación. Espero que tanto estudiantes como docentes disfruten aprendiendo biología con este programa. Y que fomente la responsabilidad ciudadana. Muchas gracias. Gracias.